¿Qué es la fiscalización de los fiscalizadores? Bueno, nosotros nos hemos propuesto una meta de tener 20 fiscalizadores durante el año, estamos todavía por 8, vamos a llegar a 12 luego en los siguientes días, pero lo importante es mantener una vigilancia en estrecha coordinación con las organizaciones pesqueras. ¿Para esto ya se ha propuesto un... ¿estiman presupuestos? Así es, hay un presupuesto que se ha asignado para contratación de fiscalizadores, también estamos dotándolos de una camioneta para que puedan movilizar los lugares críticos. ¿En cuánto sería el presupuesto y en cuánto tiempo se fundía? Bueno, en la fecha tenemos más un presupuesto que supera los 150 mil y eso por lo menos nos ayuda ya a avanzar significativamente, ¿no? O sea, pero la perspectiva en adelante es llegar a que siga un presupuesto por 300 mil. Bueno, las ollas comunes ya tienen un reconocimiento legal, ¿no? Como una organización que debe ser reconocida a través de que estén organizados, deben participar en los programas sociales del Estado. Nosotros como gobierno regional tenemos un rol distinto en este caso, lo que estamos promoviendo es de que integrantes de las ollas comunes, de los que deseen, puedan tener iniciativas empresariales. Entonces, lo estamos capacitando en gestión empresarial, estamos por culminar en esta semana la formación por dos meses y medio en gastronomía y muchas de ellas ya están ofreciendo sus productos al mercado. Entonces, se trata de una experiencia de, por ahora, realmente piloto, pero también es inédita, ¿no? Porque de las ollas comunes, como ellas mismas dicen, ya no quieren estar tirando la mano, pidiendo ayuda, sino también quieren generar sus propios ingresos a través de sus aprendimientos. Entonces, en conclusión, la adquerencia de producción por el cargo de gobernador, estamos dando la capacidad de constituirse en pequeños y microversarios. ¿Cuántos participan? En el primer grupo han participado 189, en la capacitación técnico-productiva, que es gastronomía, han participado 46, y estamos por iniciar un conjunto y vamos a iniciar un nuevo grupo. Es decir, que el plantador está próximo a terminar. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué es el proyecto que puedan...? Bien, la meta es de que a fin de año participen unas alrededor de 800 señoras, mujeres, madres de las ollas comunes, y por menos de ahí tengamos un grupo de 50 empresarias activas. ¿Se va a dar algún tipo de seguimiento para corroborar que se logra...? Por supuesto, se le va a dar asistencia técnica, porque hacer negocios no es fácil, y si ellos invierten su pequeño capital, realmente necesitamos asegurar que esa inversión esté bien ejecutada, bien llevada, y eso implica tener el concepto del mercado, dónde van a estar ubicados, tener el tema de costos, los canales de comercialización, formas de pago, en lo que estamos formando, capacitando en este momento. Y un poco respecto a las pymes, se mencionaba que están, digamos, aún continúan en un estado crítico diverso, participantes pymes mencionaban ello. Actualmente, ¿qué está gestionando su dependencia para lograr, digamos, una recuperación más efectiva del sector? Bien, lo que pasa es que algunos suponen que, por ejemplo, hacer parques industriales es entregar terrenos. ¿Cuándo es invierno? Por cierto, las empresas necesitan espacios donde ampliar y desarrollar sus entidades, porque están haciendo sus hogares, y no les alcanza espacio, y eso produce su capacidad productiva, y por lo tanto, su capacidad de competir. Pero nosotros estamos yendo más allá, estamos con un plan de entregar terrenos de acuerdo a lo que señala la ley, porque tenemos que estar alineados a la ley, pero además vamos a equiparnos. Entonces, eso es lo más valioso, ¿no? Yo entiendo de que la contratación se incluye inclusive en temas de cómo exportar, cómo importar, y se ha dado asistencia técnica para lograr. En declaraciones, ¿no?, del gerente de la producción, de ahí vela Kiko, en torno a lo que es el tema de las ollas comunes, y como he indicado, que hice un curso para convertirlos en pequeños, en microempresarios, ¿no?, para llegar a la ley de capacitaciones, de esta manera, seguir brindando el apoyo para que ellos puedan salir hacia adelante. Esta es la información que vamos a compartir con ustedes hasta la mañana. Volvemos con más información. ¡Gracias!